Tenemos conciertos Si a locas nos llegas A mis alabandas Y a la carretera Son casi tres días Sin pisar por casa Olvide los gallumbos Pa' cambiar de mañana Subiendo el camino Y en el escenario De que los gallumbos Coma un relicario Siempre fue dura la vida en el rock Pero es la mía por una razón Aquí se piensa con el corazón No hay falsas palabras Siempre fue duro salir a tocar Pero en lo mío de allí voy a estar Porque mi gente viene de luchar Y hoy quiere matar El rock and roll merece la pena Aunque es duro No me quejo En mi pasión Lo llevo en las penas Empieza el concierto Me siento feliz La luz y el sonido Están sobre ti Cansancio no importa Dinero da igual Te encuentro muy centro Voy a disfrutar El rock and roll Merece la pena Aunque es duro No me quejo En mi pasión Lo llevo en las penas En mi pasión Lo llevo en las penas En mi pasión Acaba el concierto Recoge la fiesta Recoge la fiesta Buscamos un bar Con la puerta abierta El rock and roll Merece la pena Aunque es duro No me quejo En mi pasión Lo llevo en las penas Pero a un sujeción La fuente Plus попадan En mi pasión En mi pasión La fuente Cuenta Gracias por ver el video.